¿Mi mejor ola? Creo que fue la primera ola que corrí bien, que no fue solo una espuma, sino que pude girar la tabla y me sentí tan, tan bien que no he dejado de hacerlo. Fue la primera vez que me metí a surfear y fue la ola más grande que me imaginé yo. Mi mejor ola fue la primera ola que me levanté, la primera vez que aprendí para mí una tabla. Tengo muchos años surfeando y la recuerdo siempre con mucha nostalgia y mucha felicidad. Mi mejor ola fue en Putanares. Porque la vi demasiado, estaba más glad, tenía un pico buenísimo, tenía mejor recorrido y hacía mejores figuras. En Nicaragua, en Playa Colorado, cuando fui en la preselección junior y una ola demasiado emocionante, como de ocho pies. ¿Cuánto tiempo? Como diez pies. Me sentía asustado porque nunca había visto una ola tan grande. Y aquí en Venezuela me quedé impresionado. Fue de la teoría de que uno todos los días agarra su mejor ola. La ola que he corrido fue en Chile, Iquique específicamente. El año pasado, que fue el 2015, que fue el Mundializa. Es una ola que de verdad te exige, pues, de lo poderosa que es, tubular. O sea, si te caes, vas contra el rift. Y hay erizos, mejillones, que hace todo... Como que te exija no caerte de la perfección, pues. Hace como tres años, más o menos, en un suel 28 de abril, me acuerdo de ello. Una ola desde ahí arriba, en la antena, en la boca del río, que me dejó a la jornada. Es la mejor ola que he agarrado en toda mi vida. Y lo que recuerdo muchísimo es que una vez que le remas, veías como la rampla completa hacia abajo. Y era izquierda. Fue como una sensación demasiado increíble. Que ves toda esa rampla y logras pararte y logras conectar con la ola. Y ves toda esa pared en frente tuyo, porque era una pared aproximadamente como de seis pies. Y esa, en realidad, fue mi mejor ola. Mi mejor ola fue en el suel de enero, que hubo como nueve pies. Y me gustó mucho la primera ola que agarré, porque cuando salí, del miedo que tenía del caerme, que no me vaya a agarrar la ola. Cuando salí, Leo Medina me dijo que estaba preparada para ir a California. La primera vez que lanzó una aerosive. Aquí, en los Caracas, hace bastante tiempo, fue muy, muy largo. No me escendí específicamente. Fue un año en Perú, una playa que se llama Chilca. Una playa de olas grandes. Ese día fue la primera vez que se fue una ola más grande. Y la primera vez que agarré un tubazo así. No sé qué tan bueno estuvo, pero fue la primera vez que crucé aquí en los Caracas, hace todos los años del mundo. Y fue impresionante porque volteé y vi ese tobogán de agua como cayendo. Y fue realmente el momento que enganché con el surf. La mejor ola de mi vida fue hoy. Pero también el viernes agarré la mejor ola de mi vida. O sea... 13 de enero. Ahora este año, mira, me sentí como en plena juventud. Ya a esta altura, a los 56 años, mira, me sentí como un muchacho de 15 en esa ola. ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!